Pues no, pues como usted dijo que... que muy enojada, es que saben, yo creo que don Neftalí soltó todo, pues nunca se imaginó que ellos iban a ver los videos No, yo... No se puso a pensar en eso, digo yo No, yo no Porque mire, pues anteriormente, recuerden, yo le preguntaba a ellos ¿Miran los videos? No, no tenemos teléfono para ver los videos Bueno, ellos nunca se enteraron de los comentarios malos y buenos que había Todo el tiempo ellos vivieron así La gente les decía, lo que les decían ellos nunca se enteraban porque ellos no leían comentarios No tenían teléfonos para ver esos videos Pero, recordemos que ahorita Rosita y Jenny ya pueden leer Miran un video y ya les entra la curiosidad ¿Qué dirán las personas? Y empiezan a leer comentarios O sea que nos hicimos un daño Que Rosita aprendiera No, no, porque siempre uno tiene que aprender Oiga, yo creo que en realidad eso no le fue bien para ustedes que las niñas puedan leer hoy Porque ahora ellas, me imagino Mira mamá, todo lo que dicen aquí en que sea deletreando Pero ellos ya leen los comentarios Pero en el 2023 No No podían todavía A mediados del 2023 para acá Ellos empezaron, ellas ya empezaron como a A ver sus tancitos Mi mamá me ama Sí, lento Cambio, ya dicen Miren esa cara de esa julana Ay mamá, mira lo que Ya doña Rosa se enoja por eso Ajá Y antes no Porque no había quien leera los comentarios Don Neftalín pues no tiene de esa clase de teléfono Y aunque tuviera Él no miraba eso porque no tenía internet Pero ahora Todo el mundo tiene internet Mira usted un niño por ahí cuando nos mira Así está Uno les habla Y nos hemos dado cuenta Voy para Cocalens A veces paso en una familia por allá Así están los patojitos Y yo que ni usar los pueblos de teléfono Tengo uno todo quebrado Pero no lo puedo usar casi ¿No? No Entonces Creo que por eso Quizás Don Neftalín diría No van a ver esto que yo voy a decir Y resulta Que diría doña Rosa Bueno, ¿dónde iría Neftalín? Que se desapareció con Josecito ¿Qué le llamaron ese día, va? Le llamaron ese día Lo empezaron a buscar Y de repente Pum No será que A Isra les cayó Quizás están suscritos al canal Plim Les cayó la notificación Don Neftalín Busca a Paola Están debañando de mí ¿Qué fue a hacer ese néctar allá? Y se fregó la cosa Pero hoy tiene más cuidado para hablar ¿Ven? Porque No No No, yo siempre voy a hacer Bueno Entonces Vamos a hacer algo Váyase Ahorita que llegue Dígale a doña Rosa Que Que queremos Hacerle una entrega a ella Y pues Vamos también a hacerle una Una entrega de Bueno, esta Dios bendiga al señor Mario Mi amor La amiga de Cris López Dios le bendiga a Cris Dios le bendiga al señor Mario Fíjese que Usted tal vez ya no se acuerda Pero Cris López Se llama un muchacho Que Él fue de los primeritos Cuando nosotros Usted no tenía ni casa todavía Le fuimos a entregar Despensas de mil quetzales De 750 Muy feliz Cuando usted no tenía casa todavía Él Fue una de las personas Que Les mandó En ese tiempo Ustedes bastante Yo estaba adivinando A ver que Que Me parecía bien raro El nombre Este así Como que le recordaba Un poquito Sí Va Él se llama Cris López Ahora bien Él Una amiga de él Que se llama Mari Que es de aquí De Malacatán San Marcos Ella decidió Mandarle a usted A Camir Señor Mari Le voy a hacer entrega A Don Neftalí De 100 200 300 400 Y 500 Quetzales Ahora pues A nuestra paisana Chapina Muchas gracias Hermana Mari Porque Usted siempre Dios le ha tocado Su corazón Y Dios le va A recompensar Toda esta Gran ayuda Que me manda Y Dios La cuide Donde quiera Que esté Con sus hijos Y su esposo Pues Que Dios Me los cuide Por ahí Que están lejos Bueno Pues acá Tenemos Otra Mira Mira como Los tiene Mari Aquí dice Prohibido Tocarlo Eso Así es Mira que ella Ella es bien Cuidadosa En todas Las ayudas Ahí Tiene Una bolsita Y tiene Todos los Los rollitos Así Que las mujeres Son buenas Para ordenar Las cosas Nosotros Los hombres Nos habían dado Para componer Algo Ahí las damos O solo Doblados Nomás Cambia Ahí mire Y el papelito También En nueva Forma De Guardar Dice Aquí Beatriz Corona Dice De Hermana Beatriz Corona Para Don Neftali También Me bendiga Hermana Beatriz Que Dios Que Dios Le dé Fuerzas Para Seguir Trabajando Me imagino Que ella También Trabaja Y Bueno Aquí Viene Una ayuda De Partemana Beatriz También Para usted De Cien Doscientos Trescientos 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 Cincuenta Trescientos Sesenta Trescientos Sesenta Y Sí Bueno Así Que Este dinero Me dijo Ella Que Le Comprara Lechita Con Con De San José Cito Y Que Lo Usarán Para Comprar Comidas Si Es Necesario Así Es Que Muchas Gracias Hermana Beatriz Por Ese Detalle Que Tuvo Con Don Neftali Gracias A Señor Mari También Pues Están Apoyendo Don Neftali Bueno Esta Es La Segunda Entrega De Parte De Señor Mari Porque Ella Mandó Dios La Bendiga De verdad Tan Linda Señor Mari Es Nuestra Paisana Y Pues Ella Mandó Para Seis Personas De A 500 Y Dentro De Los Seis Apareció Neftali Que Es La De 500 Que Le Entregamos La Primera La Hicimos En De Giovanni También Apareció Giovanni Esta Es La Segunda Entrega Para Que Ella Mire Los Videos Porque Hay Personas Que A veces Se Enojan Y Dicen Bueno Nunca Vi El Video Pero A veces Los Videos Se Les Pasan Entonces Por Si No Vio O No Vio En El Canal Así Es Guatemala La Entrega De Don Neftali Pues A Lo Mejor Está En El Otro Canal De Así Guatemala Dos Porque Nosotros Subimos Videos A Los Dos Canales Por Ahora Estamos Subiendo Ocho Videos Al Canal Así Es Guatemala Y Seis Videos Al Canal Así Es Guatemala Dos Por Lo Tanto Si Los Videos No Los Ven En Un Canal Pues Van A Estar En El Otro O Suscríbanse Para Que Ahí Les Caigan La Notificación Oh Ya Cayo Mi Toquecito A La Campanita De Notificaciones Pues Se Les Van A Pasar Los Videos Y Pues Como Les Digo Para Mi Es Una Alegría Una Bendición Dios Bendiga La Familia Durán Que También Le Ha Apoyado Bastante A Usted A La Familia Rodríguez También Y En Esta Ocasión Pues Estas Nuevas Ayudas Nos Alegra Mucho Y Mira Por Esto Tengo Que Ir A Donde Doña Rosa Está Bureso Si Y Aparte De Eso Aquí Dice Mi Tal Para Neftalí Mi Tal Para Doña Rosa Está Buena La Cosa Ya Lo Alegré Más Así Que Usted Tiene Que Ir A Convencer Doña Rosa Ahorita Que Llega Mi Amor Linda Te Amo Mira Pues Al rato Nos Vamos A comer Una Pupusa Allá La Nueva Mire Para Que Ya Le Digan Bueno Decirle A Pablo Que Se Venga Pues Porque De Verdad Yo No Quiero Ir A Grabar Cosas Donde Donde Las Personas Les Vaya Ofender Donde Vayan Estar Allos Allá Hombre Es Como La Bueno Esta Es Del Salvador Va Mi Amor Mil Se Acuerda Que Hay Una Persona Que Le Lo Ha Ayudado Muchísimo Desde San Salvador A Usted Y Ella Se Llama Hermana Blanca Bueno Ella Esta Viendo Este Video Precisamente Ahorita Y Ella Quiere Ver A Oña Rosa También Aparte De Usted Lo Esta Viendo Ahorita Pero Ella Quiere Ver A Oña Rosa Entonces Vaya Y Dígale A Oña Rosa Que Se Prepare Y Nosotros Vamos A Pasar Allá Si Ya Le Dije Y Me Dijo Que No Iba A Salir Ahí Va A Estar En La Casa Entonces Así Vamos A Hacer Nos Vamos A Estar Despidiendo Y Allá Nos Vamos A Ver Con Doña Rosa Como Le Digo Nos Vamos A Pasar Como Dicen Los Mexicanos De Volada En La Calle Y Le Vamos A Entregar Su Ayuda Pero La Cuesta Es Que Lo Reciba Ella Esto Está Como Cuando Entregue La Ayuda De Doña Eva Yo le dije Giovanni Una Ayuda De Parte De Doña Ligia Le Digo Yo A Me Gostaría Entregarse En Manos De Doña Eva Para Que Ella La Vea Pero No Fue Posible La Doña Eva No Quiso Estaba Muy Lejos Estaba Cerca Pero Por Alguna Razón Ella No Ha De Querido Entonces La Recibi Giovanni Pero Man Ligia La Quería Ver Entonces Igual Hermana Blanca Imagino Que Quiere Verla A Ella También Así Que Nos Despedimos Y A 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 Hermanos Pues Muchas Gracias A La Hermana Que Me Manda Esta Gran Ayuda Pues Le